El fiscal Pérez intentaba explicar a la congresista que su presencia no era ilegal, sino que obedecía a un mandato judicial que autorizaba el allanamiento y la incautación de documentación contable y financiera. Salgado apelaba entonces al peso de la amenaza velada. Algunos minutos después llegaron los refuerzos. Héctor Becerril, teléfono en mano, también grababa al fiscal Pérez, pues parecía costarle que se trataba de una dirigencia judicial.